Esta canción se la dedico a mi hermana la Vanessa Venga Vanessa, a bailar de su mano, venga ¡Vaya Rubita! 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 Yo le canto a mi Vanessa, yo le canto a mi Vanessa Hay con tantos caprichitos y parece una princesa Mi Vanessa de mi sangre Hola mi Vanessa ¡Vaya Rubita! ¡Vaya Rubita! ¡Vaya Rubita! ¡Vaya Rubita! ¡Vaya Rubita! ¡Gracias!